Hay un repercuero, hay un repercuero, mujeres tan candentes no hay que... Y todo lo que está en esta habitación está predeterminado para tener sexo salvaje, sexo rudo. Y el sexo tiene que ser rudo, el sexo... Salvaje y rudo, y vas a quedar... seco. Es más, hoy no va a quedar ni una gota de ti. Pero yo me pregunto, ¿tú me amas o tú me odias? Las dos cosas. Porque cuando una mujer la amas, tiene que ser cariñosa, tiene que ser diferente. ¿Sabes qué? Es más, hoy tengo un fuego. Un fuego que vas a tener que llamar... Bueno, si no te avivas, vas a tener que llamar a siete negros para que me lo calmen. Hasta con el delivery soy capaz de hacerlo. Pero ¿y por qué negro? Es una vaina que yo no entiendo. ¿Por qué tengo un fetiche con un negro? El único que le quite un fuego a una mujer es un negro. Tú estás muy equivocada. No, maestro, no. Pero ya te equivoques que tienen las mujeres. Que tienen que buscar un negro para que me quite el fuego. Así como tú me ves a mí. Oye, mucho cuidado, no te equivocas conmigo. Yo estoy relajando aquí, pero yo soy el diablo. Oye, te lo estoy diciendo. No te equivocas conmigo, te lo estoy diciendo. Ve acá. Yo estoy sintiendo que se me están cayendo los pantalones hace rato. ¿Y dónde está mi correa? ¿Tú no sabes que yo tengo que...? ¡Ay! ¿Aquí está tu correa? ¿Y cuándo tú me quitaste la correa? Ah, pero esta mujer es el diablo. Yo te dije que todo lo que estaba aquí estaba predestinado para tener sexo... ¡Ah! ¡Oh! ¡Así, salvaje! No, no, yo te voy a... Pero no me la quite. No, pero espérate, mami. Espérate. Suéltala, suéltala a la buena. Suéltala a la buena. Eso es violencia. Mira, es más... La violencia no es buena. Aparte del Feng Shui sexual que fui, también fui... ¿Feng Shui? Sexual. Feng Shui. Sí. También fui a... Déjela así, maestro. Aparte del Feng Shui sexual, también fui a un terapeuta sexual. Y lo he llamado para que venga aquí, para que te enseñe algunos trucos. Porque de verdad, o sea, tú no me estás tratando como yo quisiera que me trates. Yo te amo, te adoro, pero lo contraté para que él viniera y nos diera unos... Yo no me opongo. Unos consejitos, mi amor. Yo te voy a decir una cosa. Si la idea es... El público, el público a mí me tiene... Me tiene... me tiene... me tiene... con ansias, me tiene locas. Siempre me piden que haga algo que ya yo no quiero hacer, mi amor, pero es que... si ellos me lo piden, yo tengo que darle lo que ellos quieren. Y eso es lo que ellos quieren. El público. Entonces... Es lo que ellos me piden y si ellos me piden, yo tengo que complacerlos. Tu quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo. Oóóóóóó.. Sí, eso es lo que te piden. Eso es lo que te piden. Tu quieres que yo haga lo que ellos me están pidiendo. Si tu... Tu... chafto, Si yo hago lo que ellos me piden, tú puedes hacer lo que ellos te piden a ti. ¿Qué te piden a ti? ¿Tú quieres que te piden? Te mato aquí en la cama yo así. Es que eso es lo que quiero, que me mates. Pero haciendo el amor, la mujer no se toca ni con el pétalo de una ropa. Sí, pero vamos a esperar un poco a que llegue el terapeuta. Dime una cosa, ¿tú me quieres a mí? Te amo. ¿En serio? Sí, no. ¿Y por qué tú me maltratas tanto así a mí? Eso es lo que a mí me gusta. Saludos. ¿Cómo están? ¿Y esta quién es? Yo soy Sebastián Ríos, terapeuta sexual que hace a las mujeres obedecerse como un río. Por eso es mi nombre de Sebastián Ríos. Tengo todas las técnicas para aprender a tocar... ¡Ey, ey, ey! Ah, perdón. ¡Ey! Para poder tocar a una mujer... Está bien que yo me veo bien, pero... Para poder sentirla, abrazarla, penetrarla hasta su corazón. ¡Oh! Mucho más. Sebastián Ríos. Sebastián Ríos, un placer. Mucho gusto. ¿Ustedes? A mí me dicen Catalino. Catalino, un placer Catalino. Sí, el esposo de la intensa. Tengo entendido, señor Catalino, que usted no sabe cómo tocar a esta mujer y que ella finge los orgasmos en la cama. Ella me está fingiendo, pero no es que yo no sé, es que a ella como que no le gusta como yo la toco. Entonces yo quiero que usted me enseñe cómo se toca. No se preocupe. Para eso lo traje. Para eso estoy aquí. ¿Estoy bien aquí o me pongo atrás? Usted quédese ahí mirando, quédese ahí mirando. Lo primero es que a la mujer debe tomarla por la cintura suavemente. Mire cómo cambia su rostro, inmediatamente la tomo por la cintura. Se sonrojó. Le tiene que pasar el cuello así suavemente por el rostro, mire cómo se pone. Oh, Dios. Le pasa estos dedos, no todos, solo algunos. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, yo dije porque todo eso odeo, ¿no? Le pasa algunos deditos para que ella erice su piel. Y luego cuando la tiene así amarradita de la cintura, la pega bien fuerte de usted. Qué bien. Para que ella sienta que usted es miembro de algún club. De, déjale, 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 déjale que él haga una probadita a ver si él aprendió algo. Dele, déjale, déjale una probadita. No, 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 no. Ya va, ya va, ya va. No, no. No seas tan brusco, no, animal. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. No seas tan brusco. Perdón. Por eso es que tú te ganas tu galleta. Ya va, ese es mi estilo. Entonces la tomas así por la cintura suavemente para que ella sienta tu piel y sienta tu testosterona. ¿Tu qué? Tus testosteronas. Oh, sí. Entonces así la tomas y te pones de este lado también. Y de este lado le pasas la mano de la misma forma y aprovechas que ella está así. Y, come, te le robas un beso en la bosca. ¿Ya aprendiste cómo se le roba un beso en la bosca? No, 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 no. Espérate, espérate. Déjame hacer esa parte. Entonces, la agarra por atrás y con esos dedos la toca suavemente. Y la va tocando. No, no, pero así no, así no. Comando, así no. Porque usted va a hacer que se le salga en la tripa. Por eso es que la mujer no quiere nada como usted. Ve acá, una pregunta, loco. Yo te voy a hacer una pregunta porque tú eres el profesional aquí. Yo soy el profesional de esto. Sebastián Ríos, el que te hace humedecer como un río. ¿Cómo es que tú sabes cuáles son los puntos de la mujer me asiente? Oh, que ella me lo enseñó anoche cuando yo vine. ¡Ah! ¡Ah! Yo bebo porque mi novio me iba a llevar a una fiesta y no me llevó por el toque de queda. Yo bebo porque mi marido me iba a sacar a pasear para una fiesta y no me sacó por el toque de queda. Y yo bebo porque cuando mi marido me toca, ¡ahí se queda! ¡Ah! Pero hay un repetero, hay un repetero, mujeres tan candentes no hay que... ¡Dios mío! Estoy haciendo una samba de pensamiento. Adelante, está abierta la puerta. Adelante, está abierta la puerta. ¡Cuchy! ¡Cuchy! Mi vida, mi amor. Ay, cuánto deseaba este momento. Mi amorcito, aquí estoy. Haz conmigo lo que te dé la gana. Mi amor, perdóname si te da el aliento a ajo porque estás comiendo casas. Ay, si no te preocupes, mi amor. Te preocupes. ¡Qué rico! Yo también. ¡Muy bueno, bueno! ¡Muy bueno, bueno! ¿Sabes qué dice esta canción? Whatever you do, whatever you do, I gotta do it with you. Whatever you want, I feel right. He's waiting for you. ¡Ay, es mi vida! ¡Sé un titán! ¡Que nos lleve el carajo! ¡A los violinistas! ¡Ay, es mi celular! ¡Ay, es mi celular! ¿Dónde está ahora? ¡Ay, qué será que interrumpa! ¡Aló! ¡Ah, sí, sí! ¡Cuéntame! ¡Ah! ¡Qué! ¿Cuánto que ella está pagando? ¡Ay, dile que le ponga mil pesos más! Bueno, pues, está bien, yo lo hago por eso, no hay problema, está bien. Sí, sí, está bien, no hay problema. Ok, está bien. ¿Quién era? Mi amor, esa era la vecina que tu esposa está pagando cinco mil pesos para averiguar con quién es que tú le estás siendo infiel. ¿Y qué vamos a hacer? Aunque pensándolo bien, te voy a dar un mil quinientos en lugar de ser que con Yoli. ¡Dale! ¡Qué rico tabaco, caramba! ¡Tabaco rabaco! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Maricón, papá! ¡Maricón! ¡Neso! ¡Neso! ¡A morir, mejor el tabaco, Radamé, mi hermano! Si se fuma uno de estos, no tiene que beber romo. ¡Es marea, esto sí es puro tabaco, el tabaco es puro! ¡Hola, señora! Disculpe. ¿Ah? ¿Usted es el señor que llegó al bar y dejó quinientos dólares de propina? No, no, señorita, no soy yo. ¡Ah, ok! Pero si es el dueño de la Jeep de Tatajo que está allá afuera, ¿verdad? No, tampoco, no, no soy el dueño, no. Ah, no, ya, usted es el dueño del hotel. Tampoco soy el dueño del hotel, señorita. Tampoco, ah, bueno, discúlpeme, por un momento pensé que me iba a enamorar de usted. ¡Ah! 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 ¡Gracias!